En una curva cerrada, camino de los azufres, hay una cruz olvidada y nadie por ella sufre. Ahí está abandonada, no hay jara donde se oculte. El tiempo borró su nombre y nadie recuerda nada, por eso no les asombre que haga una historia inventada. De un hombre que en la montaña dejó su sangre regala. Los asesinos cobardes siempre matan por la espalda. Ahí en Ciudad Hidalgo yo tengo buenos amigos. Pepe Molina Garduño es mi compadre querido. Me va, mas no digo nada, porque se ofenden algunos. Recuerdo bien a mi amigo, don Edmundo Tinajero, yo con tequila y guitarra y el chascarrillo certero. Como el mogu de las hadas lo sacaba del tintero. Pero la nostalgia llega cuando parte algún amigo, la muerte no se reniega. Ni el destino es enemigo, el sentimiento que abreva. En el afecto sincero es el que mueve la rueda, no las tesis de Lutero. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.